Como muchos de ustedes saben, mi familia y yo veníamos teniendo una vida súper normal hasta que el 14 de marzo, entre las 4 y las 4 y media de la mañana, entraron dos tipos a mi casa y asesinaron a mi viejo para poder robarnos una plata que supuestamente teníamos, cosa que no era y terminaron matando a mi viejo enfrente de mí y de mi mamá también no fue enfrente de mis hermanos porque gracias a Dios ese día no estaban en mi casa y yo sé que no publiqué mucho con respecto al tema en mis redes sociales ni nada por el estilo pero hoy sí lo hago y hoy particularmente les pido que me ayuden a difundirlo que llegue lo más lejos posible, sean de acá de pico o no, les pido que me ayuden con esto y la razón por la que se los pido es porque dentro de unos meses se viene un momento que muchos estábamos esperando y es el simple hecho de que se viene el juicio y necesitamos hacer presión, necesitamos que se haga justicia y por eso estoy acá pidiéndoles que lo compartan con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, con quien sea que se difunda, que se haga justicia vamos a ir al juicio y vamos a pedir perpetua, vamos a pedir justicia porque solo eso pedimos, ni más ni menos que lo que corresponde solo eso pedimos, justicia o justicia porque a mi viejo no me lo devuelve nadie vamos a pedir